Muy buenas y bienvenidos a un nuevo let's play de la serie de Fallout New Vegas Gracias por acompañarme en este nuevo let's play Y si no saben pueden ver este let's play en vivo y en directo por Twitch Mi canal está en la descripción Y bueno, donde lo habíamos dejado Estábamos aquí ayudando a un chico que estaba por el yermo Que nos había dicho en episodios muy pero que muy atrás Que le ayudamos a encontrar a su esposa Y como les decía en el stream Pues yo creería que este tipo nos estaba engañando Porque creo que hay un video sobre esto Pero bueno, ya que estamos aquí Vamos a ver si podemos ver a su esposa A ver si la podemos encontrar Pero yo creo que Yo creo que la chica ya está muerta ¿Saben? Creo que la chica está muerta ¿Hola? ¿Alguien por aquí? Supone que supuestamente estaba acá arriba en el cerco Pero ya estamos aquí arriba Y no la veo Eh bro, ahora sí Desde el cel puedo verte Ah super mi bro, Tunder Oye Tunder, ¿y tú que streameas mi bro? A ver Vamos a ver No, literalmente no veo a la chica Max, tú de pronto te acuerdas de esto De pronto te acuerdas donde está la pinche chica esta De este tipo Que no, literalmente no la encuentro Creo que ya está yo en un anterior capítulo Ya la había buscado de hecho Es que literalmente me acuerdo de tantas cosas A ver, acá hay una cosa de agua De hecho Que locura, ¿no? Bácula de agua Acá sí puede tomar agua sin Agua que no está radiactiva Eso está super Eh... No, no veo a ninguna chica por aquí De hecho Está todo abandonado Hello ¿Alguien por aquí vivo? ¿No? Bueno No, vamos a seguir aquí perdiendo más el tiempo Más bien vamos por las ubicaciones Que no he encontrado todavía Por ejemplo aquí Saltos de caída libre Jean Esto debe ser de la De la Ah, esto es de las De los bandidos de la pórmula Radio de lobo solitario Oigan Me da mucha curiosidad ir a ver eso Pero primero Primero Eh... Primero vamos por las que están más cerca Que las que están más cerca Más cerca son las cuevas Godsprings Carga del diablo Pero quiero ir a ver Saltos de caída libre A ver Mover Quiero ver ese salto de caída libre Es que acaso Hay paracaídas O algo acá en el En el Fallout New Vegas Para decir Salto de caída libre Es para morir Bueno Para digamos Saltar de paracaídas No sé por qué Me pusieron ese pinche nombre Eh... Es por la Por Por lateral Es por lateral El lateral Ah o sea Es por otro Por otro camino Ahí no Pues mira como Como está Está llorando el chico Ay Pobre Tengo mucho miedo Para ir a rescatar a mi esposa Uy no sé si se acuerdan chicos Pero en capítulos anteriores Me topé con un chico Que había abandonado a su familia Literal La abandonó Cuando se encontraron Con unos tipos de la legión Que los querían capturar Literalmente abandonó Su familia La abandonó Y se fue Y lo rescaté En el Creo que fue en el En el stream pasado Lo rescaté Para que Pudieran obviamente Pues Volver Pero obviamente No querían volver Con ese tipo Que los había abandonado De hecho Antes de que los abandonara Creo que le pegaba a su mujer O algo así hacía Porque Literalmente su mujer Ya le tenía miedo Déjame te guío Ve por la fogata Donde está la misión La misión de sonrisas Ve por el medio Por el médico Ay chicos Me confunden A ver Ve por el médico Para que te saque La radiación Guau Guau Alguien me está disparando ¿Quiénes son estos? Ah los bandidos de la pólvora Ah claro Es que aquí Aquí está su Su ubicación No pues Ya que más voy a conquistar Con ellos Ya me Ya me pillan Ya me odian Como los de la Legión de César Eh Ah claro Tengo que quitarme La radiación Claro Estoy supremamente irradiado Eh Tampoco le digas Bobo A mi brother Yo voy con mil De rat Y sigo Sigo pana Derecho hacia arriba Hay unas Balitas A mi me da Uno de rat Y me tomo Noventa de rats Doscientos rat Y veinte simulantes Ay luego No me hagan reír Ustedes Tranquilos Eh Ahorita me quito El pinche rat Pero a ver ¿Dónde está La pinche ubicación Esta? Me imagino Que es aquí arriba ¿Dónde está eso? Loco Eso Claro Eso era por acá Ah no Ah aquí Aquí es Salto de caída libre De Jin Y bueno ¿Y quién va a caer acá Por caída libre? O sea no tiene ningún sentido No es ninguna colina Pinche nombre tan Tan raro A ver aquí se puede entrar Puerta de salto de caída libre De Jin Eh Aquí hay algo Se supone que se llama alguien Aquí Jin Equipo de reconocimiento Papeles Coger ¿Qué dice aquí? Coger botellas Use de pasaparrilla vacía El terminal está destruido Creo que era algún jefe De los De los Ah mire Bloqueo medio ¿Qué va a haber aquí? A ver Carcasa de calibre Cartuchos 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 Nada más 21 chapas Traje de trotamudos Del yermo Cinta de boxeo What the fuck Esa nunca la había Creo que es única Nunca la había visto Cintas de boxeo Literalmente esa arma Nunca la había visto Bueno Ese Esa arma Corpo a corpo Nunca la había tenido Creo que es única Cintas de boxeo Bueno O de pronto no es única Simplemente nunca la había visto Pero bueno Dejándonos de locuras Vamos a ponernos Del primer racón Tirar otra vez No hay nada La chapa Si si No hay Absolutamente Bueno Las chapas Es lo que valió Como es que toda la pena Uy ¿Quién está por allá? ¿Quiénes? Ah son más boomers Creo yo Pero a ver Si necesito ir donde un médico Ya que me acuerdan aquí Necesito ir donde un pinche médico Para que me quite esta radiación Y a la misma vez Ir a comprar algunos Radweights Que yo creo que es la única chica Que me podría regalar De hecho uno No sé por qué Ah si De hecho estoy haciendo algo Con el refugio 19 La misión por eso me lo marca Que tengo que ir allá Y Tengo que ir otra vez al street Fabrica de herramientas Centro Sur Tengo que ir al street Pero A ir por Verónica De hecho porque la chingada Me dejó Abandonado En el Lucky 38 No vino conmigo Uy no me puedo creer Que Verónica Me haya dejado Abandonado Literal Le dije que fuera con nosotros Y se quedó allá Pero antes de eso Necesito ir a comprar Los Radweights Que si no estoy mal Los seguidores del Apocalipsis Me regalan Me regalan uno Y a veces venden También estimulantes Voy a ver si la chica Que le compre Los estimulantes Que la doctora Eh ¿Cómo es que se llama La pinche doctora? La doctora Parkinson Eh Ya Oigan chicos Literalmente yo Era el nombre Que siempre me acordaba Del nombre de esa doctora Siempre me acordaba En él En todos los personajes De Fallout De New Vegas Siempre me acordaba El nombre de ella Y ahora se me olvidó Creo que es la doctora Literal Ahora me acuerdo De la doctora Lee Pero la doctora Lee Es de Fallout 3 Eh Ve a A Goodsprungs Goodsprungs ¿Dónde queda Goodsprungs? O no será Goodsprings Yo ya había ido Goodsprings De hecho tengo una misión Eh De Goodsprings Pero Ah Ah Goodsprings ¿Y qué puedo hacer En Goodsprings? La doctora Parkinson XD No Pinche más Es que la doctora Parkinson Ah claro El doctor de Goodsprings También me deben Ver las medicinas baratas Pero esta chica Me las vende Creo que en 77 Si no estoy mal A ver doctora ¿Dónde está usted? Oigan ¿Quiénes son esos? ¿Ustedes que están haciendo Algún tipo de baile? Que los veo Como que todos juntitos ¿O qué? Kenny Wester Gracias Señora Wester Ah Ya ya Mira Estos son los chicos Que yo rescatí ¿Se acuerdan De la historia Que les estaba contando En el anterior capítulo? Que yo había rescatado A la familia De un cabrón Que los había dejado Abandonados Esta es la familia Los Wester Los Wester Se vieron a vivir acá Al Al rugio De De los seguidores Del apocalipsis Yo dije Ellos me dijeron Que se iban a ir A buscar donde vivir Pero no me dijeron ¿Dónde? Y yo me quedé pensando ¿Dónde se ¿Dónde se irán Esos tipos? Y bueno Terminaron aquí En la base De los seguidores Del apocalipsis Nunca me lo imaginé así El doctor de Parkins Ese Cúrate Y vamos Por un arma Sí De hecho De hecho Necesito también Las municiones No tengo Bien Julie Farquans Gran noticia Aunque no sé Si estaremos más seguros Quien lo sustituya Al mando Puede resultar Peor que él Incluso Eh Necesito Servicios Médicos Me gustaría Comprar suministros Médicos Ah sí Ya 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 tiene Ya Rebasteció Su Su Valería Me la vende A 75 De hecho Más Económicas Me llevo Todos esos Estimulantes Me llevo Estos Ratwiz También También Me llevo Este super Estimulante Ya tengo Bueno Me voy a llevar Esta agua Purificada Aunque no creo Que la necesite No 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 Aceptar Transacción Uy La doctora Franca Se está Forrada Tiene creo que 3100 chapas No sé si lo Vieron Eh Hablemos de otra Cosa Necesito Me gustaría Comprar suministros Háblame Freestyle Necesito Suministros Necesito Servicios Médicos Necesito Que cubren Mis heridas Tengo problemas Con las drogas Me han Afectado La radiación Eh Paga Sin chapas Se me metió Un huevo Para adentro Y lo sentí What the fuck Mads Que te pasa En la cabeza Ok XD Eh Adiós Gracias Juli Farcans Gracias por ayudarme Ahora necesito Alguien que me venda Municiones Lo bueno es que Por lo menos Si tengo algo De chapas Y Puedo comprar Municiones Esto es lo único Bueno XD Tienes Tienes adicciones Dile por las dudas No 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 tengo adicciones Creo Creo que la última vez Fui con un doctor Y me quitó Las adicciones Pero Igualmente Creo que Tendremos que venir después O sea Si yo si Tengo que venir después Lo que necesito Es alguien que me venda Municiones Pero los niños Que podían Venderme municiones Si no estoy mal Estaban Los mate Creo que eran Los únicos De Freez Que me podían Vender municiones Todo lo que se puede Comprar Está en el Ah Creo que Rick and Ralph Me podían Vender algunas cosas A ver Pero lo que pasa Es que no sé Donde es que se Podían Siempre Siempre cuando Quiero oído De Rick and Ralph Me confundo Freez Me confunde Creo que es por aquí Tengo que ir derecho Por este Por este mismo lado Tienes adicciones Dile Si 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 tienes Ah ok ok Si tengo adicciones Ok ok Entonces Déjenme Déjenme Ahorita Comprar las municiones Si Y voy a Que me atienda La pinche doctora Esta Vea el Vea Goodsprint Si si ya Voy a Goodsprint Todo tranquilo Que si vamos a ir A la pinche Goodsprint Tantas ubicaciones Que tengo que ir a descubrir Pero bueno Vamos otra vez A Goodsprint A ver Que quieres Que me Que quieres hacer En Goodsprint A ver Me están confundiendo Chicos A ver Tu Ralph No Ralph no vende nada Al que vende Realmente aquí Las cosas Es Rick Mick 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 Me alegro De volver a ver Eh Que tal Malas cosas Las cosas Iban mejor Cuando los Eh Hablemos de otra cosa Yo ya había Oye Mick No se porque tienes Todavía los problemas Con los homertos Yo ya te había dicho Por que no Puedes alegrarme Algunas cosas Me gustaría Echarte un vistazo Ah si Necesito que me arregle Algunas cosas También De hecho Necesito que me arregle Mi armadura Mi servo armadura Y también El casco Y también La armadura De Ranger Que la tengo También destruida También que por favor Que me ayudes Con el Vengador Y por favor También ayúdame Con el Eh Bueno Este no lo puedo reparar No se porque Rotón de Tesla No se porque No lo deja reparar Eh Bueno Estas cosas Ya no las puedo reparar Y Eh Que tal Podrías alegrarme Me gustaría echar un vistazo Al inventario especial Me gustaría cambiar Mi pick A mi pick Ah claro Puedo cambiar Mi pick Boy anterior Si no me gusta El dorado Que tengo Eh Me gustaría echar un vistazo Al inventario especial Eh 12 mil Puchas chapas ¿Qué? El Este wey Tiene Ah si Si tengo bastantes chapas Pero antes tenía 15 mil Pero me he gastado Horias Reparte Eh Repare De Agachas Guárdalas Y Y Y Y Y Y lo robas Ah Repare Repara Te agachas Guardas Y lo robas Chicos recuerden que esto es haciendo grado por YouTube Eh No creo que a las personas en YouTube en un futuro les guste esto De hecho ni las que los ven XD Que haga ese tipo de trucos El único truco que si hice fue Cuando mate a todos esos chicos Creo que me robé un arma Pero bueno Los mate así que Igualmente no valía la pena Se podía hacer un truco De los chicos que vendían armas de energía Acá en Freyside A ver Necesito las municiones de energía Más que todo Eh Municiones de energía Vendeme las municiones de energía Por favor dime que vendes municiones de energía Porque si no estoy jodidísimo Vendes Puras armas ¿Qué es esto? Ganchos arrojadizos No me digas que no vendes armas de energía A ver Municiones Municiones Joder Joder No No vende municiones de energía Me alegro de volver a verte Camarada Eh Adiós Bueno Ahí si si lo he subido Más Me Desafortunadamente Tendré que seguir con la Franco Vamos a Goodspins Ya que Mi brother Quiere que vayamos a Goodspins Desde hace como 500 años A ver Hasta me olvidé Donde está Creo que está por aquí Goodspins Goodspins Caravanas Comentario de Goodspins Goodspins Listo Ya fui a Goodspins ¿Qué vamos a hacer allí mi brother? Hermano Es para que Lili Coge las chapas Que te cobró mucho Ah no Tú tranquilo Igualmente Nos sobran las chapas Y yo creo que vamos a Con las misiones que nos faltan todavía por hacer Nos vamos a forrar de chapas Literal Las chapas No es que hay algo que sea Que todavía como que Que esté necesitando Si las necesitara Ay si Ay si Wow Bueno Ya estoy aquí en Goodspins Bye Me voy Voy a hacer la tarea Que me dieron Ah ok Max Si hay algo Aquí te estaremos esperando Mi brother Espero que te vaya muy bien Con tu tarea Mi brother ¿Dónde tengo que ir? Te gusta Te gastaste más de 10 mil chapas ¿En serio? ¿En serio? No te la creo ¿Me gasté en eso? Ay loco Si Bueno Pero bueno Me imagino que Habrá costado su pena Porque tuve que reparar Varias cosas Pero bueno Después le robo Después hacemos ese truco Ahora que estamos en Goodprints Dime que puedo hacer por aquí Mi amigo Mi brother Creo que me dijiste Que viniera acá Y que fuera derecho Por este camino O algo así Goodspins 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 Acá hay como que Un camino misterioso De hecho No sé que habrá para allá Jaja XD ¿Qué habrá por este lugar? No No parece que haya nada ¿No? Podrían haber puesto Una cueva O algo así Pero no Ve por arriba Por arriba Ok Creo que ya estoy En lo más arriba De Goodspins Si no estoy mal Mira el mapa Ok Mira el mapa Aquí tengo el mapa ¿Dónde quieres que vaya? Fargans De Diablilla Cueva de Goodsprins También está Monumento de Yangtzel También está El campamento este De la pólvora Radio Luego solitario Radio Restos de accidentes Del cañón ¿Dónde quieres Que vaya mi brother? Voy a ir a la cueva de Goodsprins Ya que nunca he ido a la cueva de Goodsprins Me llama mucho la atención Ir a esa cueva Y de hecho hay tres ubicaciones cercanas Pegaditas Así que yo creo que Nos ahorraríamos mucho tiempo Digamos así Viendo todas las ubicaciones Y yo creo que listo Yo creo que Estaría bien hacer eso Por el momento Ir a ver esas ubicaciones Me voy ¿Me voy? ¿Te vas? ¿Te vas, Thunder? Eh Sonry Goodsprins ¿Me van? Sonry Goodsprins Voy a Goodsprins Carribella Diablo Goodsprins Comentaría de Goodsprins Campamento Pensionero de Goodsprins Radio Solitario Eh Son Rey Goods Son Rey Goods Son Goodsprins Ah Ah ok Es otra ubicación Ah ok Ok Te entiendo Bunker Nelson Mina Una pregunta ¿Es donde los grandes Khan Habían matado A todo ese mundo De gente? No 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 XD Thunder Estoy simplemente Confundido Eh ¿Dónde tengo que ir? Aquí ya estoy en Goodsprins Aquí está el señor Aquí Barriendo su Su Ve a Campamento Tribal ¿Campamento Tribal? Lol Pero ya ni me acuerdo Donde está el pinche Campamento Tribal Lobo Solitario Cártel de la Montaña Círculo Y Bapip Y Bapip Está sobre Goodsprins Es de accidentes del cañón Radio de lobo solitario Eh Ale arriba Parque Kazucha Comentario Comentario de Goodsprins Campamento Provisional de los grandes Khan Aldea Tribal Creo que la encontré Creo que es donde Habían un mundo De cuerpos Muertos Ah Mira Eh Yo pensé que El otro día Que yo vine aquí De hecho Todos esos estaban muertos No sé por qué Habrán resucitado Pero claro Eso está lleno de cazadores Que de hecho es el enemigo Que más odio Que de hecho aquí Me está picando Aquí me van a salir matando Esos pinches cazadores Son pesadísimos Me van a matar Pinche Tundel Pinche Tundel Me van a matar Esos pinches cazadores A ver Estado Estimulantes A ver Si mato uno por uno Hasta de pronto Pero es que no tengo bat Me mutilaron En mi pierna izquierda El veneno Creo que hace que no me pueda Utilizar más de bat Bueno creo que ya se fueron Aunque el que se va a morir Soy yo XD Me inyectaron como Veinte mil de veneno Ve arriba por la derecha Hay una subida Ok Estado Creo que así me cure todo Ay no pude rescatar a la gente Que mal La otra vez yo había venido aquí Y no estaban vivos Ay no me la puedo creer Volvieron No me la puedo creer Volvieron a picarme Usa un antídoto 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 Si creo que tengo algunos antídotos A ver Hago purificado Antídotos Y vamos a ir a esta Vamos a ponernos otro estimulante Sube el nivel Perfecto Necesito Subir explosivos Porque literalmente Lo tengo muy bajo A ver Una subida Aquí Donde está Donde está la subida Por esa subida Es lo único que Como que le veo Felicidades Tunder Ha subido A nivel dieciséis También Ah no Fue Mats Mats subió A nivel dieciocho Y Tunder Eres Nivel dieciséis Con una basta Ah ok No sabía que Con una bastaba Mi Mi Tunder Eh Es por aquí Por la subida Esta O a otra subida Que yo no sé cuál es Porque Pues estas son muy empinadas Uy hasta aquí no aparece La cosa de las armas De la subida de nivel Perdón A ver Necesito subir Muchos explosivos Porque lo tengo Muy Muy bajo Y También necesito A ver Super Cuando Consigues derivar A un enemigo Todas las armas De combate Cuerpo a cuerpo Excepto las arrojadizas Todos los Ataques Sin armas Nocturno Nocturno ¿Cuál me recomiendas Tú mi Tunder Que tiene más experiencia? No deberías de subir eso Ok Atrás Tuyo Ah no Es que los explosivos Los necesito subir Para el tema Del refugio Diecinueve Para el tema De cumplir esa misión Que de hecho Tengo marcada En este momento Necesito subir explosivos Porque La única forma De que pueda cumplir Esa misión ¿Qué prefieres Que suba? ¿Puedo subir A plenalte de luz del día? Ah Eres tan sigiloso Que puedes Afiliarte Hasta con la luz De tu picboy Encendía Cuando la tengas así Disfruta de una unificación Para compensar La penalización De sigilo Con luz Sube conversación Ah no Conversación La tengo al 100% Necesito ver Que puedo subir De esto No te limitas Ah los libros Los libros Creo que me ayudarían Mucho No logres Acceder A tus ordenadores Creo que Ah reparación Esta es la que necesito Esta es la reparación Ok por acá arriba Y que me voy a encontrar Aquí arriba Aparte de más Cazadores Cabrones Que literalmente odio Con todo el corazón Buenas ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Cadáver quemado ¿Por qué dice que Cadáver quemado Si no se quemó? Acá yo Un cazador Lo sabía Pinche cazador Asqueroso Listo Muertos los cazadores ¡Ey! ¿Otro? ¡Ey! Un cazador invisible ¿O soy yo? Un cazador Buggeado Me está matando Un cazador Buggeado Me está dando What the fuck Es la primera vez Que me pasa eso ¿Hay una tumba? Ah por acá arriba Debe ser Pero Tunder No creo que pueda abrir La tumba Porque no tengo Una pala De hecho Todavía no la he podido abrir De hecho No me he podido conseguir ¿Sabes dónde puedo conseguir Una pala? Literalmente No sé Dónde conseguí Una pinche pala Y de hecho La estoy necesitando Desde hace mucho tiempo Ah esa Esa es la tumba A que te refieres Tumba de chance Necesitas una pala Sí necesito La pinche pala Y no sé Quien es La pinche chance Necesitas Busca la pala Sí No sé Dónde conseguí Una pinche pala XD A ver Vamos a ir A una ubicación Que quede por acá cerca Por ejemplo Podemos ir A la cueva de Goodsprings Ya que no la conozco Quiero ir a esa pinche cueva Literal Sí No tengo Una pinche pala Y de hecho En todo el juego No he podido conseguir una Pero bueno Espero poderla conseguir Algún día Espero XD A ver La cueva de Goodsprings Está para acá Vamos a ver Que puede encontrar En esa cueva En Goodsprings La venden Quien la vende Quien vende La La pala Este chico de aquí La tienda de Goodsprings General Store Vea donde Chef Él vende una Aquí es donde Está Chef Chef Sí A ver ¿Qué vendes? ¿Por qué Esta es La munición Inferior? Inferior A ver ¿Qué vendes? Aquí Pues solamente Tú tienes una pala A ver Véndemela A ver Pala Caja de municiones Ah, miren Ese tipo tiene municiones De microfusión Grande Uy, pero la vende Súper cara Igual no tiene Casi nada A ver Sí Cartuchos Cartuchos Chicle Cuchillo Coraza de cuero Células de energía Ah, miren Células de energía Son las que necesitamos Pero solamente Tienen cinco Y De hecho Tienes estimulantes Uy, pero los venden Súper carros Loco Eeeh Interenar levadura Libro, libro, libro Antes de la guerra Libro Chicos, ¿dónde tiene La pinche pala? Men's Pins Olla Olla, olla, olla Pala Ah, la pala Mira, sí, aquí está Oigan, de hecho Yo también tenía que vender Algunas cosas Creo que las tenía En otros Que son, creo que Aquí una ola 13 Creo que también Tenía que vender Unas cosas de Gecko Ya que ese tipo Tiene bastante dinero Pues vamos a A lo vacío Conductor Huevo de nocturno Huevo de nocturno Huevo de nocturno Piel de Gecko Eh, piel de Gecko Piel de Gecko Sangre del nocturno Sangre del nocturno Eh No sé por qué dice Tarro de decidido De nube ¿Qué será esto, loco? Bueno, aquí 483 chapas Facilitas Ya vamos por las 5000 chapas Otrables Adiós Listo, ya tenemos la pala Ahora sí vamos para la tumba Para ver qué hay allá adentro Pero antes de eso, chicos Yo quiero decirles Gracias por haberme acompañado En este Let's Play Literalmente Hicimos muchísimas cosas En este Let's Play Vimos varias ubicaciones Pero bueno Espero volverlos a ver En un siguiente Let's Play Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gentlemen I want you to repeat after me Just how I do it Ready ¡Gracias! 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 ¡Gracias!